La Sala del Cine Cadore fue abarrotada la tarde este domingo durante la presentación de estos dos documentales, que narran parte de la historia guatemalteca durante el conflicto armado interno, desde la perspectiva de periodistas extranjeros que documentaron las barbaries que se vivieron en nuestro país. Para asistentes, estos documentales ahora ratifican las atrocidades atribuidas a los gobernantes de aquella época y que aún siguen impunes. Yo pienso que es una reflexión para cada uno de los guatemaltecos de lo que fue la guerrilla, las injusticias que hubieron acá. Para mí realmente es algo muy interesante porque parte de la historia de Guatemala, que es totalmente desconocida, especialmente por la juventud, se da a conocer, lamentablemente estaba viendo que la mayor parte de los asistentes no son guatemaltecos, no que son extranjeros, lo que significa que aún la historia de Guatemala aún sigue siendo desconocida para los guatemaltecos. Creo que es de suma importancia que como guatemaltecos tengamos una idea real de la historia, de la cual hoy en día nosotros también tenemos repercusiones sociales, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien educativo e invito también a las personas a que apoyen este tipo de actividades donde se esclarece bastante el pensamiento y el desarrollo social guatemalteco. Recuerdo yo que tenía yo en ese tiempo 20 años, pero como yo me vine de la costa también, allá pasó muchas cosas, yo me recuerdo que mi mamá me decía, mi hija mejor no vengas aquí porque aquí está fregado, decía ella. Seguido de la presentación se desarrolló un foro de bate con el productor Mikael Wolfors, ¿quién dejó este mensaje a los guatemaltecos? Yo creo que debes ser muy cuidado para que no repiten el mismo proceso. Y yo creo que por saber tu propia historia y lo que ha sucedido, es muy importante tener la libertad de prensa, es muy importante ver. Dice que piensa que Guatemala tiene que tener mucho cuidado de no volver a caer en conflictos, de no volver a cometer los errores que ya se han cometido y creo que para eso es muy importante conocer su propio pasado, también es muy importante saber quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos y en ese sentido creo que el cine es adecuado, digamos para plantear ese tipo de temas.